mañana martes actúa en navajas la joven orquesta sinfónica de castellón este próximo martes se desplaza hasta navajas la joven orquesta sinfónica de castellón el concierto tendrá lugar a las 22 30 horas en el auditorio de navajas la joven orquesta sinfónica de castellón institución de ámbito cultural fue fundada en 1995 para jóvenes músicos de hasta 25 años generalmente de castellón ciudad y provincia entre los que se encuentra irene sancho con trabajo de la unión artística musical de navajas está enfocada a la formación y el enriquecimiento de su educación musical dando a los jóvenes la oportunidad de aprender mucho más que las aulas y trabajar como profesionales